En un día muy triste, un árbol fue a buscar a su abuelo. Su abuelo era un mago. El abuelo se llamaba Carlos y el árbol José. El abuelo salió de la familia cuando José era pequeño. Él salió porque tuvo una mala pelea con la familia y malas cosas sucederon. Carlos no veía a José en mucho tiempo porque nadie sabía a dónde estaba. José quería encontrar a su abuelo y dijo las malas noticias sobre la abuela. José encontró a su abuelo muy rápidamente pero su abuelo estaba confiudo. Él estaba muchos tiempos pero nada de trabajo. La abuela de José y la esposa de Carlos fallecieron. La abuela estaba muy enferma. Ella tenía cáncer y con COVID-19, ella necesitaba medicina. La abuela era muy pobre porque Carlos salió. Ella no compró la medicina y por eso felició. José quería su abuelo porque las últimas palabras de la abuela eran, José, encuentre tu abuelo y traje su hogar. Te quería. Con ese, José estaba determinado a encontrar su abuelo porque él quería tener una buena relación con su abuelo y hacer su abuelo aguloso. Él sabía que no era fácil. José salió por la noche y viaja en la noche. Él estaba en el viajaba por dos semanas y no tenía nada. Entonces, cuando José estaba en el bosque y José vio un mago. Él intentó llamar la atención del mago. Primero, José no sabía que el mago era su abuelo y el abuelo ignoró todo. Entonces, el viento vino. El viento era la abuela. La abuela quería que José y Carlos tuvieron mejores relaciones y llegar al hogar. Ahora, ellos empezaron el aviso los dos. Entonces, José recordó algo sobre su abuelo. Él siempre caminaba con un palo en su mano derecha y reconoció que era su abuelo. José se preocupaba sobre su abuelo. Carlos parecía enfermo, frío y llanta. Todo el tubo era el palo, un abrigo, un gorro y un mapa. José intentó ayudar a su abuelo, pero su abuelo no lo conocía José. Él estaba muy bajo la última vez que Carlos lo vio. Ahora, José es mal alto y muy diferente. José estaba muy triste y cansado, pero él estaba probro. Todo el tiempo, el viento vino. El abuelo y yo hicieron una mejor relación. Entonces, el abuelo empezó a reconocer que el abuelo era su hijo, que era mejor y más grande. Eran las seis y media en ontario y oscuro cuando finalmente ellos se reconocieron. Primero, el abuelo ignoró a su hijo. José quería hablar, pero no trabajó. Él le dijo que la abuela ya falleció, pero el abuelo no lo creía José. El abuelo estaba muy confuso y triste. Entonces, el viento vino y Carlos y José estaban se gustan y tuvieron una buena conversación. Carlos comenzó a creer que José estaba diciendo su sobre la abuela. Era muy triste, pero ellos se convirtieron en una relación buena. José persuadó que su abuela viniera a casa con la familia porque la familia es todo. José habló sobre la familia y cómo el abuelo necesitaba llegar a casa con la familia. El abuelo estuvo de acuerdo. Ellos salieron de los bosques y comenzaron a caminar juntas a un nuevo lugar se llamaban El Hogar. Ellos vivieron felices para siempre. Al fin. Enら. Ben. Bien. Bien. Amén. 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 Amén.